Hola amigos, son siete los días que han pasado y nosotros nos volvemos a encontrar en este programa que está hecho a tu medida. Programa muy especial porque se trata de un espacio para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, sino solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque nosotros somos la juventud que nuestro país necesita. Porque somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos... ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! Alta cuota de sensibilidad o gesto solidario. Sin embargo, yo prefiero hacerlo como definiera nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. No se puede medir ni en millones ni en dinero, lo que significa una donación de sangre. Así concretamente Fidel especificaba un acto difícil de traducir en pocas palabras. La grandeza de desprenderse de una parte de sí para donarla a otra persona sin que medien ningún tipo de interés o beneficio propio. Amigos, qué gusto poder compartir en la tarde de hoy con la doctora Damisela Cordoví, quien es la directora del Banco Provincial de Sangre. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Usted podría explicarnos un poco cómo funciona el Banco Provincial de Sangre? Sí, a ver, realmente el programa de sangre abarca toda la provincia, o sea, está bien estructurado con un sistema que comienza desde la atención primaria de salud, con el médico y la enfermera de la familia, en conjunto con las diferentes organizaciones de masa, que convocan a los donantes voluntarios de sangre para acudir a los diferentes centros de extracciones de los municipios, y ahí entonces realizar las donaciones voluntarias de sangre. Siempre decimos que una sola bolsita de sangre que done un donante puede salvar hasta de tres a cuatro vidas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Ya lo saben, amigos, es una acción de minutos que puede contribuir a salvar hasta tres vidas humanas. Esto es Jóvenes por la Vida. Corría el año 1962 cuando se iniciaron las donaciones voluntarias de sangre en Cuba. Miles y miles de cubanos de entre 18 y 65 años de edad han abrazado esta práctica con el objetivo de contribuir a salvar incontables vidas humanas y mejorar la esperanza y calidad de supervivencia de los pacientes, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sí, porque en más de una ocasión los cubanos hemos extendido nuestro brazo sin mirar atrás para ayudar a nuestros hermanos con la sangre. Y es que es imposible olvidar, por ejemplo, aquel mayo de 1970, cuando luego de un fuerte terremoto ocurrido en Perú, nuestro líder histórico fue el primero en donar su sangre, entre los miles y miles de cubanos que se dispusieron a esta tarea a lo largo de todo el país. Así es, y sería precisamente él quien impulsara las donaciones voluntarias de sangre en nuestro país, convertidas ya en tradición revolucionaria lideradas por el Ministerio de Salud Pública y los Comités de Defensa de la Revolución, cuyo trabajo conjunto ha propiciado que nuestro país supere la meta impuesta por la Organización Mundial de Salud de una entrega de sangre por cada 20 habitantes. Amigos, esto convierte a nuestro país en una de las pocas naciones del mundo en lograr un gesto tan solidario y esencial para la existencia, hacerlo de manera voluntaria, gratuita y de forma sistemática. En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, en cada por barrio, barrio, por pueblo, país, en lucha, revolución. En este minuto converso con José Manuel Fernández, él es el coordinador de los CDR en el municipio de 10 de octubre. Bienvenido, José Manuel, y coménteme, ¿qué vinculación histórica han tenido los CDR con las donaciones de sangre? Bueno, en el caso de los CDR, el vínculo está estrechamente relacionado, porque partiendo de que nuestra organización es la mayor organización de masa del país, somos todos CDRistas, a partir de los 14 años, y a partir entonces de esa etapa, ya cuando el joven llega a los 18 años, comienza como donante activo y todo esto lleva a tener el resultado de cómo podemos vincular nuestra organización con las donaciones voluntarias de sangre en el apoyo que realmente necesita hoy la salud para las operaciones, para un grupo de medicamentos y demás. Muchísimas gracias, José Manuel. Y nosotros continuamos aquí, esto es Jóvenes por la Vida, que no lo dude nadie. Siembra, calle, giro, fuente, la esquina que crece, la dicha de mi gente que se levanta y florece. ¡Mana más arriba, mi gente! Un trasplante de hígado, corazón o riñón requiere de más de 25 transfusiones de sangre. Una operación de neurocirugía precisa de 6 a 10 unidades de glóbulos rojos. Cada donación voluntaria puede salvar al menos a 3 personas. Estos son datos que hablan, conectan vidas y llevan el protagonismo de muchos. Amigos, en esta oportunidad tengo el inmenso placer de volver a compartir con Fabián Pérez Alonso, quien es el secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Muy buenas tardes, Fabián. Bienvenido a Jóvenes por la Vida, tú que ya eres parte de la familia de nuestro programa. Buenas tardes a ustedes y bueno, es un gusto volver a encontrarme y estar aquí con ustedes hoy. Fabián, ¿qué está sucediendo hoy aquí? Bueno, en el día de hoy los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana han llamado a la Unión de Jóvenes Comunistas para donar sangre voluntario y bueno, así ayudar a la capital y bueno, a contribuir con los diferentes programas de nuestro sistema nacional de salud. Los estudiantes dieron su voluntariedad y su paso al frente para venir a donar su sangre. Y qué mejor que ellos que tienen en su formación de profesionales de la salud, los futuros médicos, los futuros tecnólogos y enfermeros, de contribuir con la vida de las personas y así salvar de una manera muy bonita a muchas personas. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos en la tarde de hoy. Amigos, qué hermoso saber que el principio humanista de nuestra revolución está escrito con la sangre de sus jóvenes. Sigan con nosotros en Jóvenes por la Vida. ¿Qué es ser donante de sangre voluntario? Es realizar un acto voluntario y desinteresado que no exige ninguna condición excepcional. Únicamente la conciencia de que la sangre es necesaria para alguien. ¿Sabías que una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas? Esta es una buenísima razón para hacerlo. Además, cuando donas sangre obtienes un buen análisis médico y se reducen las posibilidades de padecer problemas al corazón. La frase martiana de que basta para ser grande, intentarlo grande, pudiera ser esencial para comprender los alcances de un proceso emancipador que ha sido posible gracias a la dimensión de su pueblo, a la prolongación de sus gestos cotidianos, como ese tremendo de dar su sangre de manera voluntaria, sangre con la que pueden salvar hasta tres vidas humanas. Sí, porque aunque parezca increíble en Cuba, este valioso componente se obtiene gracias a la voluntad de miles de personas que donan su sangre anualmente, sin otro estímulo que a su sentido profundamente humanista. A mi lado tengo a Carla Pavó, estudiante de cuarto año de medicina, que en este momento está donando sangre precisamente, un acto tremendamente humanista. Bienvenida, Carla, y coméntame qué significa para ti, por qué vienes a donar sangre. Nada, porque me gusta ayudar a las personas, me gusta salvar vidas. ¿Sientes que apoyas al país con esta donación tuya? Claro, claro. Y doctora, coménteme, ¿qué significa para usted ver a tantos jóvenes aquí que se llegan y dan su donación voluntaria? Muy bueno, porque se salvan vidas con las donaciones. Muchísimas gracias, y es que ya ustedes ven, los jóvenes siempre dando el paso al frente, donando vida. Como ángeles guardianes, cuidan desde el anonimato la salud de otros. No importa sexo, edad, raza o parentesco. Para ellos lo importante es donar. Por esta razón, cualquier agradecimiento o reconocimiento social es insuficiente ante la magnitud de una acción tan humanista que se convierte en aliento para quien minuto a minuto apuesta por la vida. A mi lado tengo a Joandri Pérez, él es estudiante del cuarto año de medicina. Bienvenido, Joandri. Gracias. Coméntame, ¿por qué estás aquí? Para ayudar a la sociedad, donar sangre, salvar una vida. ¿Cuán importante crees que va a ser tu aporte para el país en general? Va a ser importante, pero no es tarea uno solo, es tarea de todos. Es eso, es donar sangre y salvar una vida. Muchísimas gracias, Joandri. Nosotros seguimos aquí, demostrando todos los días que somos jóvenes por la vida. Todos los mayores de 18 años podemos donar sangre teniendo en cuenta estos requisitos. Debes gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. Además, no debes haber tenido fiebre o alguna enfermedad en la última semana. Tienes que alimentarte de manera normal antes de la donación y haber descansado por lo menos seis horas la noche anterior. Desde el Banco Municipal de Sangre de 10 de octubre, transmitimos en la tarde de hoy y converso en esta oportunidad con Dianela Bello García, estudiante de segundo año de la Universidad de Ciencias Médicas de la Facultad de Girón. Muy buenas tardes, Dianela. Bienvenida, Jóvenes por la Vida. Buenas tardes, mucho gusto, el placer es mío. Dianela, nos interesaba conocer, primeramente, ¿qué te motivó a donar tu sangre de manera voluntaria? Bueno, la primera motivación es la necesidad actual que hay en el país de donaciones de sangre y la segunda motivación es que soy un negativo y sé cuán importante es ese grupo sanguíneo para toda la población en general porque es el donante universal. Dianela, ¿crees que sea importante que los jóvenes de la Universidad de Ciencias Médicas se incorporen a donar sangre en esta nueva campaña Donar Vida? Sí, sí considero que es importante porque nosotros estamos realizando ahora una labor muy importante que es la pesquisa activa y creo que nuestra actividad como jóvenes no debe resumirse simplemente a lo que nos toca como estudiantes. Las donaciones son más que una decisión por pertenecer a algún sector de la salud, es algo humanitario, es una condición humanista, es una convicción que tiene cada uno de la necesidad, de cuánto puede hacer por otras personas cuando está donando sangre y cuántas vidas puede salvar con una donación de sangre. Muchísimas gracias Dianela, ya lo saben amigos, donde haya un joven cubano habrá vida dispuesta a donar. En este momento me encuentro conversando con Sergio Díaz, él es estudiante de cuarto año de informática en la CUJAE y además el ideológico de la Federación de Estudiantes Universitarios de esa universidad. Bienvenido al programa y coméntame, ¿qué importancia le atribuyes a las donaciones de sangre? Bueno, las donaciones de sangre, como bien han dicho muchos de los que ya han sido entrevistados, es un acto primero que todo destruísta y que demuestra humanidad a las personas que donan su sangre. Es un hecho que sirve para salvar vidas, para todo tipo de situaciones médicas y que además contribuir a donar este líquido tan preciado es una forma también de ayudar a la ciudad y al país en estos momentos. Ahora un mensaje para los jóvenes que todavía no se han decidido a donar y para los jóvenes que ya donaron. Estamos viviendo una situación que puede llamar a temeridad, ¿no?, por el hecho del contagio del COVID, pero todas las condiciones están creadas para todos aquellos que aún no se han decidido donar. El Banco de Sangre del 10 de octubre es un ejemplo de ello y para los que ya donaron, muchísimas gracias porque es un ejemplo más de su disposición para ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no has donado, esta es tu oportunidad de donar vida. No sabes a cuántas personas puedes ayudar. Gracias de ver, nosotros seguimos aquí en este programa que está hecho a tu medida. Las donaciones voluntarias de sangre son un generoso acto solidario y noble que cada día adquiere más significación en estos tiempos, condicionado por la COVID-19 y otras enfermedades que impactan en la sociedad. A este gesto noble son cada vez más los jóvenes cubanos que se suman dispuestos y deseosos a ayudar en lo que haga falta. La juventud cubana responde, basta con llamarla. En este minuto a mi lado tengo a Gino Iglesias, él es estudiante de tercer año de la carrera de medicina. Bienvenido Gino y coméntame para ti qué significa donar sangre. Bueno, donar sangre es un acto altruista, de bondad, de humanismo, ya que ayudas a salvar vidas, puedes así mejorar la salud de un individuo, puedes ayudar a los niños con anemia. Es como donar tu vida y dar salud a un pueblo y más a nuestro pueblo que está necesitado en estos momentos por esta pandemia. Como joven cubano, ¿cuán importante crees que es dar este paso voluntario? Bueno, esto es de mucha importancia porque nos permite demostrar la gran humanidad que tenemos todos los jóvenes en Cuba y además nos permite demostrarle al mundo la continuidad de este proceso revolucionario que ha existido hasta estos momentos. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí demostrando que somos jóvenes que respondemos cuando el país hace el llamado. Solo basta con solicitarnos. Seguimos aquí. Jóvenes por la vida. Donar vida. Así lo asume la CUJAE, quien muestra ejemplo en estas donaciones de sangre. En esta oportunidad converso con el secretario de la juventud de la universidad. Muy buenas tardes. ¿Me puede decir su nombre? Danis Díaz. Danis. Háblame un poco acerca de qué te motivó a estar aquí hoy donando sangre. Bueno, realmente donar sangre es una responsabilidad que todo el que pueda asumirla tiene que hacerlo, sobre todo por estar donando vida, como bien explicaba. Y además un llamado que se ha hecho desde la Unión de Juegos Comunistas, el propio partido, el Consejo de Defensa. Y hoy particularmente, más allá de la motivación de salvar vidas, que es la esencial, por supuesto el 60 aniversario de nuestra organización de masa más grande y en homenaje también a nuestro comandante, que todo lo que hagamos tiene que hacer siempre con ese enfoque y con esa motivación. ¿Crees que es un deber de los jóvenes cubanos participar en las donaciones voluntarias? Yo creo que todo el que tenga salud y que esté en disposición física de poder hacerlo, yo creo que sí. Que es una responsabilidad que viene incluida en la formación humanista de nuestro sistema social. Que todo aquel que su capacidad física se lo permita debe donar sangre, porque además pues el pensamiento que está en que está salvando una vida, está ayudando a que otros puedan vivir. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos. Y ustedes sigan con nosotros desde el Banco de Sangre Municipal de 10 de Octubre, en Jóvenes por la Vida. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Quizás durante los 15 minutos que lleva a llenar la bolsa plástica del líquido rojo extraído del cuerpo. No se han detenido en pensar cómo su desprendimiento ayuda a tres personas. O también es importante para la asistencia médica. Y esto sucede debido a que varias enfermedades necesitan de la sangre para su tratamiento. Además, puede respaldar la industria médico-farmacéutica. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. A mi lado en estos momentos tengo a Fidel Castro. Él es estudiante de cuarto año de Ciencias Médicas. Bienvenido Fidel y coméntame, ¿qué te motiva a hacer tu donación? Bueno, como estudiante de Ciencias Médicas una de las cosas que reconozco es la necesidad que existe tanto en nuestro país como en cualquier lugar del mundo de sangre para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir en la cual sea necesaria, según tenemos conocimiento por nuestras enseñanzas. Estas donaciones nos ayudan a salvar probablemente cuatro vidas porque estas ayudan de manera indistinta tanto la sangre como el plasma a ser repuestos en situaciones de emergencia y de pérdida de sangre. Muchísimas gracias Fidel y nosotros seguimos aquí demostrando que somos jóvenes donando sangre, jóvenes donando vida. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas cada año. A mi lado tengo a Delianis de la Caridad. Ella es estudiante de segundo año de medicina. Bienvenida y cuéntame, ¿crees que es importante tu donación? Sí, es muy importante para mí mi donación. ¿Por qué? A ver, porque gracias a las donaciones se puede ayudar a varios niños que se encuentran hospitalizados, a varias personas que se necesitan de transfusión de sangre. Se puede salvar muchas vidas mediante esa donación y podemos ayudar un poco más al país y a nuestra revolución como sí. Muchísimas gracias Donantes de Sangre, demostrando el humanismo de la juventud cubana. Somos, y que no lo dude nadie, jóvenes por la vida. Cuba incorporó el uso del plasma hiperinmune en los protocolos de atención médica a los enfermos de la COVID-19. Esta acción se realiza a través de la transfusión sanguínea y sirve para provocar una inmunidad pasiva y a su vez aumentar la calidad de vida de los pacientes. Este consiste en utilizar el plasma de los pacientes convalescientes, rico en anticuerpos específicos, para así eliminar el virus en los enfermos en estado grave o de cuidado, o para aquellos pacientes en estado crítico que necesiten una transfusión de plasma por cualquier complicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, nuestro programa esta tarde ha llegado hasta el Banco de Sangre Municipal de 10 de Octubre, donde por supuesto nos recibe su directora, Milaydi Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenidas jóvenes por la vida. Buenas tardes. Milaydi, nos interesaba conocer un poco acerca del funcionamiento del Banco de Sangre, ¿desde cuándo está funcionando? El Banco de Sangre Municipal de 10 de Octubre se asignó como inmueble en 1980, pero no fue hasta 1984 cuando se terminó con la adaptación de todos los locales y se inauguró como Banco de Sangre hasta el día de hoy. Es un Banco de Sangre Municipal compuesto por una plantilla de 45 trabajadores. Se diferencia de los centros de extracción que existen en la capital porque tenemos un equipo que lleva lo que es aseguramiento y control de la calidad. Y también se realiza la plasmaféresis, que es en este local con estas máquinas, que en estos momentos estamos atendiendo los pacientes recuperados de la COVID-19 que están dispuestos a donar su plasma y bueno, son recibidos aquí en nuestro centro cuando son dados de alta en todos los municipios de nuestra capital. Muchísimas gracias Milaydi por acompañarnos. Ya lo saben amigos, donar vida es el desafío supremo de este año. Sigue con nosotros en Jóvenes por la Vida. Para hablar de la juventud y de la interesa con que enfrenta la vida, me encuentro en esta ocasión con Noely Valido, quien es la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio 10 de Octubre. Muy buenas tardes Noely, bienvenida a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Gracias. Noely, a nosotros nos interesaba conocer un poco cómo se ha comportado la juventud, los jóvenes cubanos de manera general durante la campaña de donación de sangre. Bien, los jóvenes por supuesto, si los jóvenes fallan, todo fallará, fueron una de las palabras de nuestro comandante en jefe y hasta el momento hemos demostrado en toda esta etapa de la situación epidemiológica en nuestro país, hemos demostrado que no hemos fallado. Y aquí estamos cumpliendo una de las misiones más sensibles, una de las tareas más humanas, más solidarias que podamos representar los jóvenes en estos tiempos. Pudimos ver una gran cantidad de jóvenes de ciencias médicas que estuvieron aquí, además jóvenes de la Cujay. También estaban los jóvenes de la Unidad Básica de la Industria Alimentaria, de la UBIA, que han estado donando en la mañana, en toda la mañana de este día. Y bueno, muy satisfechos y muy orgullosos de que los jóvenes estén dispuestos a dar ese paso al frente y estén junto a la revolución en este tiempo. Muchísimas gracias Noely por acompañarnos. Amigos, así mismo es, una juventud dispuesta a dar hasta su sangre por luchar por la vida. Hoy es realidad en Cuba. Andando como jóvenes con la vida, jóvenes con la vida, jóvenes con la vida. No hay viento que nos desvíe la vela, en aguas profundas somos la propela. Afilando escuelas, callos de pelea, no nos desvían, cambios de marea. El siglo tanarea y somos las letras, las voces retumban, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón, estoy hablando en nombre de una generación. Pobres por la vida, jóvenes con la vida, pobres por la vida, sin miedo de nada. Pobres por la vida, de verdad las ganas, pobres por la vida, pobres por la vida. En este año en que una pandemia y una situación epidemiológica especial afecta al mundo, no dejamos de felicitar a nuestros jóvenes donantes. Ellos con su entrega desinteresada, donando sangre, salvan vidas. Son héroes anónimos. Cuba como nadie ha demostrado su compromiso en lograr que un mundo mejor sea posible. Pero no como un propósito o como un concepto, sino como lo expresara nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Como un factor intrínseco a la forma en la que hemos actuado siempre y también durante el enfrentamiento a esta pandemia. En momentos donde la vida se pone por encima del interés individual en un programa por la vida, los jóvenes también dan respuesta. Esto nosotros te estamos avisando que también estamos presentes en las redes sociales. Puedes llegarte por nuestro Facebook, allá tenemos contenido exclusivo. Mostramos fotos de las grabaciones con todo el equipo de trabajo y además comunícate con nosotros para estar más cerquita. Así es, mantén el contacto directo. Te invitamos a hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico jóvenesporlavida2020.gmail.com O revivir los mejores momentos del programa en nuestra plataforma, en las redes sociales, nuestro canal en Picta, www.picta.cu No lo olvides, porque somos... ¡Jóvenes por la Vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!